La tarde de este lunes en el municipio de Vinto, tras ahogarse en un atajado donde se acumuló agua. El cuerpo del menor fue rescatado al promediar las 4 de la mañana de este martes por los bomberos. El estudiante de 13 años se ingresó al atajado donde se explotan agregados en la zona de Huachaca Grande del municipio de Vinto. Se encontraba en compañía de un par de compañeros de curso y dos de sus hermanos, quienes habrían dejado al adolescente en el lugar para ir en busca de ayuda. Los niños se habían ido a jugar a este lugar donde hay un río, donde hay un agua estancada. Justamente los padres se dan cuenta en la noche cuando el menor no llegaba a su domicilio. La búsqueda del menor inició cerca de las 20 horas. Efectivos de bomberos y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen recorrieron la zona. A orillas de la lagunilla fueron encontrados una mochila y un balón, las cuales pertenecían a la víctima. Los padres, los familiares se dirigen al lugar y encuentran una pelota y ropa del menor. Evidentemente, el menor, dice su hermana, cuenta de que la pelota habría enguesado al lago o al río y inmediatamente por tratar de salvar y sacar la pelota es donde el niño ya no volvió a salir. El cuerpo sin vida se encontraba sumergido en el agua acumulada. El rescate fue una tarea complicada debido a la inestabilidad del suelo y el lodo en las zonas más profundas de este lugar. En los padres del menor cuentan que salió de su domicilio rumbo al colegio junto con sus hermanos menores. Según el testimonio de sus compañeros de este estudiante, le habría ingresado a este atajado para rescatar una pelota. Raúl Yarucari, el adolescente de 13 años, había asistido a clases como todos los días. Sin embargo, motivado por sus amistades y en compañía de sus hermanos, decidieron trasladarse hasta el sector de Huachaca para jugar. Una tarde de diversión que terminó en una tragedia. Ha salido de su colegio, llegó mi hija a mi cuarto, corriendo, ha llegado, ¿por qué será? Pero está triste su cara, amarillo estaba. Y le pregunté, ¿qué te duele? Nada, no me ha dicho, asustada grave. Quedó atrapado en el lodo que tenía una profundidad de aproximadamente 40 centímetros. Se había aventurado a ingresar a la parte más profunda de la lagunilla para rescatar su pelota. Lamentablemente fue imposible salir y terminó ahogándose. Al pozo se ha ido, y directo dice que ha ido, así nomás se ríe, jugando con la pelota ahí al río. Y la Rebeca ha dicho, Raúl, lo voy a botar ese, tu balón aquí en el agua, y usted va a entrar para sacarla, ha dicho. Su hermana menor llegó a su casa envuelta en llanto con las prendas de vestir de Raúl. Sin embargo, por temor, prefirió no contar nada de lo ocurrido a sus padres. Llegó a las 5 y 40, llorando nomás, y ese pequeñito también. Y su hermanito ha ido nomás en la cama, llorando, triste, y le preguntan, ¿qué pasó? Le he dicho, y el papito le he dicho, y todavía no ha llegado. Los padres del menor iniciaron su búsqueda, ante el silencio de la niña que fue testigo de lo ocurrido. Acudieron a la unidad educativa donde Raúl estudiaba, pero todos en el lugar desconocían el paradero del menor. Corriendo he ido a su papá, le he avisado al galpón, el papito no ha llegado, le he dicho. Y después fuimos a la escuela, le pregunté a su compañero, no, se fue un ratito, ha venido a comprar aquí, me ha dicho. Las horas pasaban y Raúl no retornaba a casa. Ante la insistencia de los padres, la pequeña relató lo sucedido y dijo dónde se encontraba el menor. Ahora donde está mi hijo, le dice, está en la agua, ese pequeño, mami, el papito ya no está, y donde está le dice, ya está muerto en la agua, está, de ahí, yo y corse, edo.